No, no mate a cabarela Les dijo el número uno Rafael Caro Quintero Un traficante sin nombre Ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos Búsquenlo y den con su vista Eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma, blanca, paloma Vuela por todos mis campos Búscame a todos mis hombres Diles que soy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Aquí ya traigo en mi lista Nombre de diez comandantes Para cuando salga libre Muchos agentes traidores Que se decían mis amigos Van a empezar a morirse Voy a ocupar mil fósiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo En la celda de castigo Le dice el número uno Quien se la juega conmigo Y si logramos sacarlo Va a comenzar la pelea Y no va a quedar ninguno Sé que recuerdas Caborca Hombre nacido en la noria Rafael número uno